Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo Mucho humo también se está prendiendo Y yo ando loco, loco de que llegue Me tiene pendiente de tu red Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al par y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Diablo que chim, 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 babá Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al par y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Diablo que chim, 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 babá Tú contas a mi viejo con los diablos Con mi viejo es lo único que le hablo Con ese culo me tienen amarrado Como me chingas cuando nadie te comparo Mamita muerde el cuello y te lamba hasta el ombligo Y después te arranco los panties, Valentino Te pongo en cuatro y te vienes con el demon Fue plan de yo cruzar camino Diablo que chimba, ya lo estamos aquí celebrando Que tú a ese pendejo ya no se lo estás dando Porque ese toque es mío ahora, es mío ahora Bebé, yo te amo completar, te rompe el corazón Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al par y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Diablo que chim, 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 babá Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al par y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 babá Diablo que chim, 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 babá Tú eres la tierra con la que quiero estar Siento que te conozco y de ti no sé nada Verte la disco con solo llegar Le causaste la envidia a todas las demás Y la verdad que es un descargo De lejos te vi bailando sola A los otros los mandaste a volar Y conmigo te quisiste quedar Tú y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pares que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa Tú y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pares que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa Tú y yo Y a lo que chimba que está tan rica, bebé Llega hasta el par y no fui lo único que lo noté Y a lo que chim, 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 babá Y a lo que chim, 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 babá Rata a muerte Don Juan Mambo King Mambo King Dibro Luyan Dibro Luyan Dibro Luyan Santo niño Dibro Luyan No hay nada más Dibro Luyan Después está rico conmigo Cállate YALUM Terci Medalló Kuba 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 Quato las bebesita Bebesita Kuba Bebesita Kuba 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 Gracias.